un saludo hola 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 a todos los que disfrutan de este juego llamado clash of clans y aquí presentándoles nuevamente mi aldea hace un par de días bueno ya unos días atrás no la había visitado la tenía abandonada y me voy dando cuenta de qué ya soy ayuntamiento nivel 9 lo malo es que todas las cosas las tengo lo que son los magos las torres de arquera los cañones todo lo tengo con nivel de ayuntamiento 8 pero fui aceptado nuevamente en mi antiguo clan por si me quieren visitar o nos quieren visitar en algún momento de y también me di cuenta de que está esto no vamos aquí vamos a recoger nuestro oro y nuestro elixir y me voy dando cuenta también que tenemos una mina para que sirve esta mina pues esta mina sirve para recoger gemas para los que no sepan también este barquito es este mismo que aparece acá que es el que nos ayuda a transportarnos desde lo que es la aldea hasta la aldea del constructor aquí podemos ver ya mi taller de constructor lo tengo al nivel 5 y tengo mi laboratorio astral al nivel 5 también tengo allí a mis bárbaros con esos casquitos de ya a nivel un campamento con muchas unidades también tenemos esta mega mina que es la muerte para todos al igual que el machacador son dos defensas que la verdad ayudan bastante a la protección a la hora de estar en una batalla junto con el mortero múltiple que sirve para evadir bastante a los atacantes yo ya llevo algo avanzada a mi aldea y aparece también acá esta roca famosa que es la cabeza de un bárbaro que al parecer según he visto en otros vídeos hay algunos que las eliminan pero yo he visto en varios vídeos que